Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age y hoy os traigo una guía sobre cómo hacer bandit trick, kite trick e impact trick para aquellos que no sepan qué es todo esto, os lo explico muy fácil son maneras de romper cargas enemigas con un trick, es decir, un truco ya sea con bandit, con kite o con las granadas de impacto pero antes de seguir con el vídeo, os agradecería una buena suscripción y obviamente un buen reto de likes, unos 6.000 para ser exactos os recuerdo que tenéis muchas más guías en las listas de reproducciones del canal que encontraréis tanto en la descripción como en el inicio de mi canal sin mucho más que decir, un placer y hasta ahora empezaremos con el bandit trick antes de empezar quiero decir que yo tengo la manía, ¿vale? de que siempre que voy a reforzar una pared que luego voy a hacer ese bandit trick o voy a poner esas baterías, lo que hago es romper en el medio para escuchar mucho más cuando vayan a poner una carga o cuando vayan a poner que si lees, que si van a tener un thatcher, cualquier cosita lo que siempre suelo hacer es gasto medio cargador en una y el otro, ahora lo tenemos, ¿vale? como veis, hay más o menos que contar, ¿vale? ya por experiencia y por veces que lo he hecho pues sé que más o menos con un cargador entero hace los dos agujeritos, ¿vale? y ahora bien, ¿qué sonido hace? en este caso termite que es uno de nuestros principales archienemigos haciendo el bandit trick pues a ver, he subido bastante el volumen del juego para que lo escuchéis bastante bien así que me voy a callar mientras hace la animación vale, ahí lo estás viendo, ¿vale? voy a ponerlo ahora en el otro lado ahí lo estás escuchando, ¿vale? tanto en un lado como en el otro ¿vale? porque me pongo justo en el medio para yo identificar como solamente tenemos dos oídos uno en la izquierda y otro en la derecha lo más fácil es ponerme justo en el medio así sé en todo momento cuando, en este caso el termite me quiere abrir por la izquierda o por la derecha si me va a abrir en el medio lo voy a escuchar justo delante y voy a romper con los dos vamos a hacer un caso real, ¿vale? de cómo sería en este caso hacer el bandit trick contra termite estamos escuchando a la izquierda y como veis en este caso bandit tarda mucho menos en electrificar o en hacer su animación antes que termite romper la pared para saber esto, el tema de vale, es termite ha sonado eso, me da tiempo hay que saber muchas cosas para empezar ¿cuánto tarda la batería de bandit en activarse? tarda entre 2-3 segundos, ¿vale? es decir, en el momento que tú la pones o mejor dicho, en el momento que tú vas a hacer la animación tardas entre 2 y 3 segundos ahora bien, ¿cuánto tarda termite en poner esa carga y activarse? tarda unos 3-4 segundos desde el momento que él pone es decir, desde el momento que suena esa plancha como habéis escuchado que parece que suena como una cinta quitándose en el momento que suena eso tardaría entre 3-4 segundos es decir, tenemos ese margen de 1-2 segundos vayamos ahora contra Ivana Ivana, entre el que tira los X-Kairos y explota tarda exactamente unos 5-6 segundos como ya sabéis bandit tarda 2-3 vale, acabamos de escuchar que está a la izquierda la va a romper aunque lleguemos muy tarde después de que ella lo iniciara lo podemos hacer perfectamente ¿vale? va a tirar otro a otro lado se ha escuchado perfectamente tanto el lanzamiento como el golpe que ha pegado en la pared ¿vale? porque si habéis escuchado ha sonado tanto el disparo es decir, el lanzamiento de los X-Kairos como cuando ha impactado contra la pared como estáis viendo lo mejor para todo esto es ponerse en medio de las paredes que en lugar de haber dos paredes hay tres pues te pones justo en el medio ¿vale? así vas viendo izquierda alejada está allí derecha alejada está acá que está en el medio pues escucho en el medio estamos contra Ace ya sabéis que Ace es bastante raro y dicen que no se puede hacer bandit trick contra él y realmente sí sí que se puede ¿vale? lo que pasa es que es muy difícil ¿vale? el tiempo de hacer el bandit trick en este caso con la batería de bandit son de 2-3 segundos y digamos que la explosión de Ace tarda entre 3 y 4 un total de 11-12 segundos en abrir todas ¿vale? más de lo mismo izquierda ya está viendo como estáis viendo como habéis visto si tira uno es bastante fácil siempre y cuando estés atento estés alerta porque como veis se escucha bastante bien cuando lo tira cuando se pega y cuando empieza a romper por lo dicho tarda 1-2 segundos más digamos en romper de lo que tarda la batería de bandit en activarse ahora vamos a hacer lo que suele hacer el Ace o lo que debería que en este caso es tirar o a un lado y a otro así que va a tirarlo a ambos lados vamos a intentar romperlos me va a romper como veis uno pero aquí te lo rompería ¿vale? como veis contra el Ace es bastante complicado por el hecho de que es muy rápido avanzando tiene en este caso tendría 3 elmas por lo que en el momento que nosotros estemos en una pared de este estilo o incluso una pared triple lo que debería hacer el Ace es tirarla en las 3 como habéis visto hemos podido pegar la primera perfectamente en esta no ha abierto absolutamente nada pero en esta sí que lo ha hecho y como veis ya es un punto bastante caliente comprometido para la defensa si en vez de haber sido dos paredes hubiera sido tres hubiera pasado tal cual que ahora es decir una totalmente nueva reforzada otra así y la otra hubiera estado con una carga más ¿vale? ¿por qué? porque no me da tiempo a ir de un lado para otro haciendo todo y el último con Bandit contra carga demoledora pesada o como queráis llamarlo ¿vale? la carga pesada toda la vida en este caso el tiempo de la carga pesada es de 5 segundos de abrirse aproximadamente ¿vale? ya sabéis que el tema de los tiempos es un poco aproximado no voy a estar aquí midiendo aquí milésimas de segundo y tal pero bueno son 5 segundos nosotros tardamos 2-3 segundos con la batería así que en el momento que lo ponga en cualquier lateral ya estamos escuchando ahí como lo voy a estar poniendo mira que me rompe mira mira aunque yo llegue tarde ¿vale? para que veáis todo el tiempo que tenemos ¿vale? obviamente el tema de hacer Bandit Tricks Kite Tricks Kimpact Tricks depende mucho de si estás atento obviamente si no estás atento te va a abrir dentro de la cara ¿qué habéis visto? he hecho incluso un baiteo es decir lo podría haber puesto antes hubiera quemado mucho antes pero como veis se ha roto 1-2-3-4-5 y aquí tendría que haber roto 1 más 6 y con el 7 se hubiera roto entero tenemos tiempo de sobra vayamos con Kite el Kite Tricks en este caso tarda 5 segundos entre que lo tiras y se activa es decir tú lo puedes tener en la mano en el momento que tú lo tires tarda 5 segundos en activarse como veis es bastante más lento que prácticamente todas las cargas de Termite de Ace de todo prácticamente por lo que con esto lo que vamos a tener que hacer es anticiparnos ¿por qué? vamos a hacer la prueba vamos a esperar a que en este caso Termite ponga la carga y lo escuchemos mira en este caso acabamos de escucharlo pues como lo hemos escuchado como ya dije antes Termite tarda entre 3 y 4 segundos sin embargo este personaje Kite tarda 5 segundos en activarse vamos a hacer el mismo ejemplo solo que no te trampillas porque la otra queda bien utilizada y vamos a hacerlo mucho antes para hacer bien el Kite Tricks ¿vale? en el momento que vemos que lo está colocando ahí como veis ya tenemos muchos segundos de diferencia y al llevar muchos segundos de diferencia pues podemos hacer bien el Kite Tricks el Kite Tricks no tiene demasiada explicación ¿vale? simplemente tienes que lanzarlo mucho antes de que el enemigo lance sus cosas vayamos contra Ivana en este caso si que tenemos la ventaja por el hecho de que Ivana tarda entre 5 y 6 segundos en activarse vamos a hacer la prueba se escucha bastante además el castañazo de Ivana en este caso tarda 5 y 6 segundos nos da de sobra si en este caso el Ivana sabe que estamos aquí haciendo Kite Tricks lo que va a intentar hacer es meter un lado a otro aun así como somos Kite con que lo tiremos al medio ya funcionaría ¿vale? vamos a probar vamos a ver como va a tirar una derecha otra a la izquierda en el momento que solo lo tiremos aunque sea al medio ¿vale? ya sea aquí abajo o arriba explotar a los dos porque tenemos mucho más tiempo que ellos vamos contra Ace en este caso Ace nos mea el culo ¿vale? porque encima de que sus cargas son mucho más rápidas que las nuestras si justo caemos en la animación en la que su carga va bajando no lo puede destruir ¿vale? vamos a hacer justo esa representación lo tenemos a la izquierda vamos a intentar tirarlo como veis en el momento que él explota lo rompe tal cual ¿vale? tenemos que intentar evitar eso para ello lo que tenemos que hacer es anticiparnos tenemos que estar todo el rato tirando la electrogarra y quitándola tirando y quitándola ¿vale? para que en el momento que nosotros escuchemos que va a poner la carga pues entonces ahí si que la quedamos que vemos que no la pone la volvemos a quitar ¿vale? pero de gracia es así en este caso el Kaitree porque tarda mucho más vamos a hacer justo ahora la prueba ahí lo tenemos lo hemos tirado un par de segundos nosotros antes que él ahí lo tenemos ¿vale? anticipación ahora si ya ha tirado el Lace es decir si ya ha tirado esa Selma es bastante complicado porque justo tenemos que hacer el timing de que justo explote lo pongamos nosotros y tengamos el buen timing de que justo cuando esté bajando lo rompamos aún así es bastante complicado otro Kaitree que se ha puesto de moda hace literalmente una semana o cosa así es el tema del combo Goyo Kait vale como veis estamos en garaje mapa de consulado y podemos electrificar dos con una pero este uno wow está bastante protegido como veis es un escudo de Goyo colocado lo más cercano posible a la pared justo debajo del bidón explosivo le ponemos la Ertila haciendo que obviamente esta Ertila solo se puede destruir desde la calle o sea que es complicado ya que lo tenemos electrificado y si por ejemplo está vetado Thatcher es bastante complicado entrar por aquí ya que como veis si entran desde piano esto estaría protegido por el bidón explosivo que a su vez el bidón está protegido por el escudo que está electrificado por lo que si le tiran tanto granadas como lanzapepos de as de Zofía el escudo lo parará funciona bastante bien ya que como veis inhibe dos paredes y lo hace de forma bastante segura será en un partido oficial de Proliga y desde que lo vi dije wow de hecho a los dos días de que esto saliera público me lo hicieron a mi una partida y tuve que aguantarme ahí tenéis la colocación vale para que vosotros lo podáis ver y tal y pasamos al siguiente pasemos al impact trick en este caso como su propio nombre indica vamos a hacer un truco con el impacto con la granada de impacto vale en este caso tiene que ser siempre digo siempre pegando con la granada en superficies aledañas es decir cercanas a donde esté la carga en este caso van a poner un termite vale como habéis visto en esta pared día aquí arriba lo que hemos hecho ha sido un agujerito esto va a hacerse una escopeta pegando tiros sin más aquí hemos hecho más de lo mismo obviamente tenemos que esperar a que ponga la carga porque si no la ha puesto no vamos a poder romperla vale va a poner aquí en este momento el termite lo estamos escuchando de hecho mira me ha ido a otro lado ahí lo tenemos vale le he dicho que me la pusiera en el de la esquina de allí no preocuparse esto funciona tanto con termite con ace con ibana con una carga pesada funciona literalmente con todas vale porque esto funciona por impacto vale es una granada una explosión y lo que hace pues que si tiene ese rango de explosión alcance hasta esa carga la rompería más de lo mismo esperamos a que la ponga podemos esperar lo que nos dé la gana vale ahí lo tenemos en el momento en el momento que la granada explota nos cargamos la carga vamos a hacer ahora mismo el mismo ejemplo pero con ibana vale va a poner la altura media baja y bueno en el suelo tirado ahí vale vale las va a detonar y vamos a ver el tema del alcance como veis ha hecho la de arriba y la del medio pero la de abajo no porque es uno de los inconvenientes de este truquillo vale del impact trick el tema de que si obviamente la explosión no llega hasta el objetivo no lo va a romper otro truquito con el tema del impact trick es el tema de aprovecharlo con superficies que de por si están cerradas pues bien en este caso estamos en la trampilla de armería estamos en el mapa de club y lo que vamos a hacer hemos abierto un agujerito por aquí para que para que en el momento que ponga esa carga vale adelante con el rango de explosión lo que haríamos sería romper ahora tenemos vale esa carga porque en este caso lo hemos tirado lo suficientemente cerca como para que la explosión le pegue a la carga y lo rompería pasa contra termite pasa contra hipana pasa contra todo el mundo que quiera venir a joderme vale vale esto obviamente tiene que ser contra una para que esté cerca vale es decir tú igual le vas a meter aquí en esta posición vale lo mismo por el tema de que no hay ahora lo tenemos ahora mismo le he pegado que sea el barrote le he pegado que sea esto que pasa la explosión no ha llegado hacia arriba y no se ha metido hacia esa posición vale por eso lo aconsejable es romper justo en esta de aquí vale que pegue en esta mesa y que por la explosión se rompa la carga funciona igual contra tema ace termite contra absolutamente todo vale por ejemplo caramelo que hago si ace me está abriendo se puede hacer algo contra él en este tipo de fortificaciones que por ejemplo no hay nada para poder tirarlo desde fuera romper y tal antes de que me rompa se puede pero hay que dejar que rompa un poco vale vamos a dejar que en este caso tire el ace que tire uno a cada lado si quiere vale vamos a esperar a que rompa justo ese vale para que para que en el momento que rompa le tiremos a esa pared y como veis acaba de romper tanto una de aquí como toda esta de aquí ¿por qué? contra hacer el impact trick vale ya no solo en este vale yo lo he hecho en este lado porque así la explosión toma tanto un pelín arriba como por abajo si lo hubiera hecho arriba igual a esta explosión de aquí abajo me lo he dicho a este explosivo de aquí abajo igual no le daba vale por eso lo he intentado hacer lo mejor posible es decir en un lateral vale vemos que está justo aquí lo que vamos a hacer es o lo tiramos justo arriba o lo tiramos cuando abra vale pero en el momento que ya tenemos una agujerita abierta es como si nos hubieran hecho un pequeño favor y mi gente vamos a ir despidiendo por aquí este videito espero que os haya encantado esta guía ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis o incluso qué nueva guía queréis que traiga al canal obviamente esta guía era más que necesaria para poder renovar tanto la guía de Bandit que hay en un futuro y obviamente para complementar las guías de Dermite y Banna y todos los demás brechers así que lo he dicho al principio del todo un placer un buen retrito de 6.000 likes para más videitos como estos no olvidéis pasaros por las listas de reproducciones que tenemos muchísimas guías y antes de que sí nos vemos en el siguiente video adiós Chau Chau